Hola a todos. Cada lunes vamos a estar juntos para seguir reflexionando acerca de todo lo que vamos haciendo en el diplomado. Ustedes pueden hacer preguntas, así yo me voy orientando en qué es lo que necesitan saber. Hoy, como les prometí, vamos a seguir un poco con la comunicación, pero si quieren los temas de celo, violencia, enfermedad, bueno, aburrimiento, falta de celo erótico, ustedes preguntan. Hoy quiero hablar de que la verdad es relativa. ¿Relativa a qué? A lo que nosotros interpretamos de acuerdo a nuestra historia de vida. ¿Ok? Cuando vamos al cine, todos juntos, todos nosotros juntos, a ver la misma película, cuando salimos del cine, cada quien va a contar una película diferente, ¿verdad? Sin embargo, la película era la misma. Entonces, ¿qué pasó? Que eso que sucedió y afuera, la película, entró, por los cinco sentidos, a nuestro cerebro, se procesó nuestra historia de vida personal, y de ahí salió una interpretación, y de ahí entonces sentimos, ¿sí? Que estuvo linda, que estuvo fea, que me dormí, que me indigné, que cada quien siente que esa película le provocó distintos tipos de emociones, ¿sí? En ese sentido relativo. ¿Sí? La verdad, como tal, no existe. Lo que existe es nuestra interpretación de lo que pasa. Lo mismo con las razones. Yo puedo decir, no, la película a mí no me gustó porque no tenía un mensaje, no había un diálogo constructivo, no me dejó pensando nada, bla, bla, bla. En cambio, a lo mejor, otra persona puede decir, este, bueno, pero los efectos especiales fueron maravillosos, y la foto también, y la música también. ¿Quién tiene la razón? ¿El otro o yo? Los dos tenemos nuestras razones. ¿Sí? Cada quien tiene sus razones y su verdad de acuerdo a la historia de vida. Entonces, la vez pasada hablábamos de sentimientos y estadísticas, recuerdan. Bueno, ahora, no, no es cierto, la vez pasada hablábamos de ecuanimidad. Ahora vamos a hablar de esto, sentimientos y estadísticas. Si yo estoy hablando de sentimientos, ¿sí? Yo siento que tú siempre me gritas, y tú estás hablando de, no, no es cierto, no siempre te grito. Nomás te grité ayer y la semana pasada, pero eso no quiere decir que siempre te grite. A veces te hablo muy bien. Aquí, es mejor dejar de hablar. Solo sigue el conflicto. Si yo te digo que siempre me gritas y tú me dices, ¿de verdad eso sientes? A ver, cuéntame, ¿qué hago yo que tú dices que siempre te grito? ¿Sí? Los dos hablamos de sentimientos. ¿Sí? No, porque tú, ¿sabes qué? Es que a veces yo siento que, como que no me siento escuchado, como que algo pasa, como que yo hablo, pero no me siento escuchado. Entonces, pareciera como que si levanto la voz, a lo mejor si me, bla, 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 vamos a hablar los dos de sentimientos. O, no, solo te grité esta semana y la otra. A ver, mi amor, a ver, hagamos memoria. Y a ver, ¿y qué pasó el sábado? ¿Y qué pasó el viernes? ¿Y qué pasó el lunes? ¿Y qué pasó? ¿Sí? Entonces vamos a hablar de cuántas veces me gritas. O de que yo siento que me gritas. Y entonces yo voy a, el otro va a hablar de que tal vez no se siente escuchado. Aquí hay diálogo. Aquí hay diálogo. Pero aquí no hay diálogo. Y esto es algo muy común entre las parejas. ¿Sí? Muy, muy común. Uno se pone a hablar en la terapia conmigo, se pone a hablar y el otro dice, no, eso no es cierto. No, así no fue. No, porque está exagerando. No, porque, ok. Entonces, o los dos hablamos de sentimientos, o los dos hablamos de estadísticas. Esto queda para esta semanita. Pésquense. Escúchense. A ver qué pasa. Hasta el próximo lunes. Chau, chau. 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 Chau.